Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo bajito Ay, bendito, me encuentro y yo te expongo rapidito Ay, bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie la pegó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, yo te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, masaco de pa' que esa nalga Rebo de ella me lo tiene, dándote como te encanta El chimbo de toda la adicta Y cacho no te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la isla Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajitos Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Mardi Si Mardi no hay perreo Yo tengo los bebecitos allá No hay perreo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte lo que sí estoy yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bajito Ay, bendito Encuentro yo te pongo Encuentro yo te pongo rapidito Ay, bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie La pegó, gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no Ella que o es lo que quiere Ella que o es lo que sigue No me eches la culpa yo te dije Que yo en ver la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije ¿Qué te quiero dar? Más saco de baques a narco Arrebo de ella me lo tiene Dándote como te encanta El chimbo de tú eres adicto Y cachón desde aquí taquete Lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Que aquí me quedo yo Yo tengo un bebesito allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Mardi Si Mardi no hay perreo Si Mardi no hay perreo Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo 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 Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huelfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone pa' ti heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bajito Ay, bendito Encuentro yo te expongo rapidito Ay, bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La pegó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que de bajo la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masaco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Porque aquí me quedo yo Yo tengo bebecito allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo Mi bichota Mi a dios es mi 챙ar Death To sustentados Y eso noola Y eso no la de rilo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, ay papi Yo no ando con nadie, pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a bajito Ay, bendito, encuentro yo te pongo rapidito Mamá, bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie la pegó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol, todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no Bella que o es lo que quiere, Bella que o es lo que exige No me eches la culpa, yo te dije Que yo en ver la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, masaco de baques a narco La botella me lo tiene, dándote como te encanta El chimpote tú eres a ti, si cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongo aparte de la isla Que aquí me quedo yo Yo creo que no te besito allá bajito Oye, esta vez junto a la pichota Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba loca por probarte Faltan los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Hacerte lo que siento yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay que rico Como me pone el panty heladito Ay que rico Ese besito dámelo bajito Ay bendito Encuentro yo te expongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff que chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la pegó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Vayaqueo es lo que quiere Vayaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien virao No me eches la culpa yo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.